y vive el león de oro señores, señores también un muchacho que se quiere lanzar en grande de aquí, también de su pueblo en su tierra con su gente señores, señores ya lo montó allá en rancho los destructores pero dijo yo quiero la remacha con mi pueblo con mi gente y vamos a ver que me depara el destino señores, señores él es Aldo Ortega más conocido como Aldo Destructor eso chingado ahí está el toro de regalo que va a montar mi compa Aldo va a ser después del quinto para que ni siquiera vean cinco toros o no, pues no es cierto mi compa Aldo la persona que ha sido valiente la persona que era llorosa el peor del regalo pero bueno le parece que ha sido ganado que va a ser después del día que ha sido que no lo merece que no lo hagas con ella pero que no se vea Antes de yengarle la tupera yo quiero Porque yo, hoy no, hoy no, hoy no sé No quiero no quiero Te esperas que la noche Porque yo sabías ¿Quién va a pasar? ¡ mecánico de la intelea campana! ¡Continuamos! ¡Al Santísimo Padre! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aquí nos dice el güey algo! ¡En lo poco o en lo duro! ¡En lo poco o en lo mucho que le dura el toro! ¡Es dedicado para todo su pueblo bonito! ¡Y en honor al Santo Patrono! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Ahí lo vemos, este chamaco incursionando! ¡En este manito de puerto extremo! ¡Es el maricón ranchero de Huerta! ¡Con los clientes de Huerta, Huerta, Huerta! ¡Fuerte el aplauso! ¡Es el maricón ranchero de Huerta! ¡Es el maricón ranchero de Huerta! ¡Echale los ojos de Huerta! ¡Fuerte el aplauso para Huerta! ¡Venga, les he probado el ritmo! ¡No se escuchan esos aplausos! ¡Fuerte el aplauso para Huerta y la Copa! ¡Que hay que tener unos pantalones bien grandotes! ¡Para subirse a un toro de rancho! ¡Los destructores, primo! ¡Es por eso! ¡Que a toda la gente bonita jaripeñera que le guste este gran parte! ¡Les pido que se escuchen fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Huerta y la Copa! 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 ¡Fuerte el aplauso para Huerta y la Copa!